Me acobardó la soledad Y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara Que le diera su querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas ya La ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Que hoy duele comprobar que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas Son mil fantasmas que al volver Burlándose de milas horas De ese muerto ayer y ahora Que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas ya La ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal